Así es Rubén, estoy acompañada por Bruno Antonieta. Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz por la nueva oportunidad de estar acá y de poder compartir un poquitito de esto que es la nutrición, ¿no? Que ando por todos lados y cada vez que tengo estas oportunidades nunca las desperdicio, así que agradecido. No, muchas gracias a vos porque ya mañana te vas. Ya, ya, a la madrugada, así que tengo que ir a casa a hacer el bolso, tomar los últimos mates con la familia y partir cargado de energía, nutrido. Claro. Y listo para lo que tenga que hacer allá, que son muchísimas cosas. Vale, pero entonces aprovechamos el último día y hablamos con la gente, aprovechemos este momento para brindar lo más importante que vos pienses que la gente en este momento que nos está escuchando tiene que saber. Perfecto. Pregunta, ¿viste lo que está haciendo Claudia? Qué rico. Vi, vi, es muy rico, está muy bien, es algo que nos define mucho como cultura, el tema este de la carne, de la convivencia. La comida es muy importante en el tema de la convivencia también, no solo en lo que está servido en el plato. Entonces, hablamos de la combinación de alimentos, ¿no? Es muy importante todo ese tema y cositas básicas que se pueden quedar en la casa cuando no sepan qué hacer y agarren y vean la heladera y que hay una lista de alimentos. ¿Cómo hacer para que no sean tan nocivos para nosotros? Bien. Lo que es almidones, lo que son granos, que puede ser papa, bueno, lleva almidón la papa, los granos también, arroz integral, lentejas, legumbres, todo eso, no mezclarlo con las carnes, preferentemente. Sí, o sea, siempre que sea verduras y frutas neutras, y frutas neutras me refiero a la palta, al pimiento, al pepino, que la tenemos como verduras porque al ser neutra la podemos combinar con alimentos salados. Pero realmente son frutas, tienen semilla y huelgan de un árbol como el fruto de ese árbol, una palta al igual que una naranja. Entonces, son frutas neutras. Entonces, a las frutas neutras combinarlas con verduras, lo verdura es todo lo verde de hoja, no hay otra cosa que sea verdura que no sea verde y no tenga hoja, o sea, no sea de hoja. Las lechugas, el brócoli, la selga, la rúcula, el kale, todo eso. Entonces, verduras y frutas neutras combinadas con carnes o verduras y frutas neutras combinadas con los granos, con las legumbres, con las papas, con lo que tiene almidón. Mirá vos, qué interesante. ¿Y qué pasa si nosotros por ahí no tenemos tiempo? Porque Bruno realmente influye muchísimo en la comida de todos los días, la falta de tiempo. Sí, sí. ¿Qué pasa si combinamos esos alimentos o si hacemos esta mala combinación en los platos? Bueno, el cuerpo lo va a resentir un poquitito. Las enzimas que digieren unos se inhiben con las que digieren el otro, entonces no digieren nada esos alimentos, intervienen los microorganismos y terminan teniendo procesos de putrefacción o de fermentación. De ahí viene la frase, somos los que comemos. Si comemos cosas que se pudren y se fermentan, así andamos en la calle. Qué fuerte escuchar eso. Podridos y fermentados. Qué fuerte. Entonces, ¿qué podemos decir, Claudita? Hay que aprender a combinar los alimentos, pero qué rico, qué rico. ¿Cómo se hace para cocinar rico y para cocinar sano a la vez? Esto acá, las abuelas saben mucho y las profesionales de la cocina también, esto es tan real de cocinar con una intención de amor. Es cierto. El elegir el alimento, el procesar el alimento, el cortar el alimento, el coserlo, el guisarlo, el decorarlo, el servirlo. ¿Con quién lo voy a convivir? El cómo, cómo. Es tan importante como qué comer, cuánto comer, cuándo comer. El cómo abordo esos alimentos es muy importante también. Si yo estoy comiendo enojado, así sea una comida sumamente nutritiva en su composición química. Si yo estoy enojado, no lo voy a digerir tampoco. Y voy a digerir ese enojo, esa ira, o ese miedo, o esa angustia. Entonces hay que tener y prestar mucha atención en cómo estoy comiendo o cómo estoy abordando eso. Entonces influyen el estado de ánimo realmente. Por supuesto que sí. Si están apurados, traten de tomarse un tiempito más para comer. Es el alimento, es lo que nos va a dar energía para hacer cualquier otro menesteres de la vida. Si no tenemos ese combustible, no lo vamos a poder hacer. Seguramente. Y Bruno, recién conversábamos acerca de los influencers, ¿no? Sí. Me contabas acerca de unos casos que realmente son preocupantes. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Bueno, podríamos hablar ahora, ¿no? De qué es un influencer realmente y qué es lo que quieren influir. Si están diciendo cosas que realmente hacen o están diciendo cosas que quieren escuchar o mostrando cosas que la gente quiere ver con tal de tener likes, seguidores y todo esto que ya sabemos que quiero que se esconde atrás. En cuanto a eso, yo les propongo que cada vez que van a sentirse o van a seguir a alguien o van a buscar su influencia, que sea un profesional. No solo por tener un título colgado atrás de la pared, sino porque practica lo que dice. Simplemente una lógica tan nutritiva, tan congruente de que lo que está diciendo lo haga. El caso que vi, que era el que te comentaba, era un influencer que decía que era vegana y la vieron comiendo carnes. Entonces se armó todo un revuelo en las redes sociales y ella salió a decir que sí, lo que pasa es que la dieta vegana me está haciendo mal. Y ahí empezó a haber conceptos muy cruzados, muy mal entendidos y que llevan a una confusión mucho más grande de la que ya estaba dando ella por ser influencer, sin siquiera saber que estaba influenciando. Claro. Entonces esto del veganismo, del vegetarianismo, qué es lo que es, por qué es, está muy de moda decir soy vegano, como sentirse muy sano. O sea que realmente hay modas. Hay modas. En la nutrición es lo que hay modas. Hay modas y las modas se acaban y se terminan. Y en este caso no es que pasó la moda y me compro otro pantalón, en este caso quedó una enfermedad. Quedó un hábito, que encima son los que transferimos a nuestros hijos y nuestros hijos tienen teniendo la misma enfermedad. No porque la enfermedad sea hereditaria, sino porque le damos los hábitos que llevan a la enfermedad. Así es. Y hablando de hijos, de niños, qué difícil que es transmitir y poder inculcar esos buenos hábitos, no solamente de alimentación, sino también en general. Como por ejemplo, en la tecnología que está influyendo tanto en las costumbres de nuestros hijos y de los niños. ¿Cómo hacemos para controlar eso, Bruno? Sí. Primero hay que aprender más de los niños que enseñarles. Es mi forma de entender la nutrición. Los chicos están muy en contacto con la intuición, con los sabores, con lo que realmente quieren comer. Saben cuándo van a comer, saben que tienen que comer cuando tienen hambre, no de un horario. Y nosotros tenemos dogmas sociales muy establecidos. En esta casa se come a las 12. Si no terminas el plato, no te levantas a jugar. Si te portas bien, comes esto. Si te portas mal, come lo otro. Premio, castigo. Un montón de cosas que después de nuestra vida adulta no sabemos por qué actuamos así. A un niño hay que observarlo. Un niño cuando tiene hambre va a pedir comida. Ahí está la responsabilidad de la madre y del padre de qué es lo que le va a dar como alimento cuando el niño lo pida. En el momento que pida algo dulce, nosotros tenemos las papilas gustativas de lo dulce desde que existimos como especie. Claro. Y existimos hace medios millones de años. Entonces, cuando queremos algo dulce, si nos dan una fruta, el nexo está hecho naturalmente. Pero en el momento en que probó un chocolate, jamás va a elegir una fruta cuando quiere algo dulce. Y lo que nutre es la fruta. El chocolate es adictivo y está hecho maquiavélicamente adictivo para que sigamos consumiendo en la vida adulta. Entonces, hay atrás de las historias otras historias que cada vez que escarbamos y rasgamos más, nos damos cuenta que no tienen fundamentos nutricionales y sí tienen fundamentos económicos de unos cuantos interesados. Entonces, la nutrición ya iría a otro ámbito, a una profundidad mucho más sutil que nos haría entender cómo estamos viviendo, inclusive como sociedad. Así es. Qué interesante, ¿no? Realmente es un placer escucharte, Bruno. Y hablando de influencias a todas las personas que nos están mirando, niños, grandes, mujeres, hombres, recordemos tus redes sociales porque ya mañana tenés más. Parto. Parto de nuevo. Bueno, mi Instagram, que es el que más uso realmente, es BrunoElOsoBJJ, la B grande, B larga de BrunoJJ por Brazilian Jiu Jitsu, que es el deporte que practico, que es mi otra pasión. Y ahí me encontrarán, ahí me pueden escribir, ahí yo siempre respondo, subo posts muy cortitos, muy sutiles, como estas pequeñas informaciones, como para hacer pensar un poco y que la gente sola empiece a nutrirse. Porque todo realmente, esto lo aliviante es que lo sabemos. Todo esto lo sabemos, solo hay que recordar. Bruno, agradecida nuevamente de parte de todo el equipo porque ya mañana te vas y sabemos lo que significa un viaje porque tenés que estar con todos los afectos. Así es. Así es. Así que muchísimas gracias. Realmente a Bruno sí podemos recomendarlo como influencer.